Hola amigos de YouTube, aquí nos encontramos continuando con la guía de Silent Hill 3 Muy bien, hemos conseguido la llave de la montaña rusa y ahora tenemos que pirar, correr, patita para que las quiero patita para que las tengo y correr, correr, correr hasta donde Hola Don Zucker, no, 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 hijo Muévete Oye, no Respira Respira profundo A ver, aquí, 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 por favor, montaña rusa Entra, hija mía No, 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 no Entra, entra, entra Entra que tenemos que subir Entra que tenemos que subir 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 a la montaña rusa Adiós Adiós Que le venga bien Que le venga bien No me sigas, por favor No comen ni pesadilla Ya me levantaron Ya me levantaron de la venta Sobre todo porque son tan difíciles de esquivar Por favor, que no haya ninguno aquí Por favor, entra Entra, 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 entra Entra aquí, entra aquí ¿En serio? Guau, ¿qué te las que haces? ¿Qué demonios es esto? Creo que si lo toco Porque es algo grave Será mejor que lo dejes estar Además no me apetece a tocarlo Guau, ¿qué te las que haces? Bebida esotónica Bebida esotónica Gracias por las bebidas esotónicas Y tenemos que apagar Pero no sé cómo se puede funcionar ¡Apágalo! Te parece ser el cuarto de la montaña rusa Lo han dejado encendido Sí, apaga Y ahora que lo apagamos Y ahora que lo apagamos Podemos enterar por aquí De manera tranquila Creo yo ¡Entra el fuego! ¡Entra el fuego! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Puedes entrar? ¡Gracias! Gracias por entrar Y seguimos el mismo recorrido ¡Eso! ¡Vamos! Y dale con que quieres carter Por todos lados Hija mía Cuidado de no caernos Cuidado de no caerte Por Dios ¡Oh, Heather! ¡Tú tienes el pe... ¡Oh, Dios mío! Tienes el peor equilibrio del mundo ¡No! ¡No quiero volver desde allá! ¡Por favor, no! Cuando regreso a la montaña rusa Los retomo Ya, regreso Muy bien Ya estamos aquí Y espero Espero, Heather Por el amor a Dios Por favor, no te caigas No, 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 no Por favor, no Por favor ¡Oh, Dios mío! Se supone que hemos apagado El... La montaña hermosa La montaña rusa Hermosa Espero que ahora No nos venga A atropellar El tren Bueno, el vagón Es lo que espero Ah, no Nos va a venir a atropellar De todas maneras ¡Ah, no! Esto es magia ¡No! ¡Otra vez no! ¡Changas madres! ¡Salta, hija! ¡Salta! ¡Salta, hija! ¡Salta! Morimos Hasta aquí llegó el juego Ahora son los créditos ¡No! I hired you To find the girl And you performed Sersby What is it now? You lied to me Not every day I don't like For your years No 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 Pero... Mentiras. Sí, para que no le vuelvan a hacer daño. O sea, ustedes se pasan. ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Mentiras! ¡Mátala! Su verdadero yo también dice que... ¡Mátala! ¡Guacate! Alessa también quería irse al carajo. Sí... ¡Sí! ¡Claro! Paraíso eterno. ¿Qué es eso? Un lugar con no dolor, no hambre, no enfermedad, no enfermedad, no antigua edad. No habrá miedo, no guerra, y todo lo hará. La gracia de Dios. ¿Eso? 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 No, nada. ¿Eso? 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 Sí, también suena bastante aburrido. ¡No! ¡Por favor! ¡Anna, es un favor! ¡Mátala! 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 ¿Me harás matarme? ¿Es realmente tan fácil? para g2 sería súper fácil yo vamos mátala mátala en la cabeza justo aquí aquí y no se moverá nunca más y podremos escapar de esto pero para qué estamos con cosas pues todos sabemos perfectamente que eso no pasó todos sabemos perfectamente de que no la mata después bueno en fin no quiero revelarles el final quién es nuestro jefe final porque sería arruinarles la historia a ustedes cómo sobrevivir de una caída pues con mucha suerte sin un hueso roto sin nada maravilloso un poquito solo un poquito muy bien vamos vamos a continuar seguimos por 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 aquí no tenemos mapa esta zona estamos llegamos a la casa embrujada el peor el peor créanme guarden guarden que no se les pase por favor guarden aquí aquí si yo ya guardaba de otras veces solo por guardar aquí tienen que guardar sí o sí porque viene un nivel más complicado de como no tienen la menor idea así que aquí guarden por favor así que aquí guarden por favor vuelvan a guardar si es necesario solo por si acaso no se guardan pero por favor guarden ahí porque o si no guarden, guarden, guarden vuelven a la mansión br mailing estoy feliz que llegamos señoras edificios reagantes como siente accomplished a partir de la puerta no estoy lista pero bueno no estoy lista para lo que se viene pero bueno mommy no no estoy lista para lo que se viene pero bueno mentalmente no ¡Eso! Sí, así se ve. Sí. Sí. Que usted diga la verdad. Ahora sí, podemos seguir. Ahora sí seguimos. A la segunda habitación. Señor, ¿se encuentra bien? Está cerrado. Obvio que es de costa. Típica casita del horror antiguo. Sí. Señor, ¿se encuentra bien? No. Su ciudad de casa es New Orleans. Pero él vino aquí después de la primera cruz de su camino. Sí. Oh. Bueno, no. Oh, Dios mío. Ahora ya sé para dónde vamos. Oh, y prepárense para correr. Correr, pero correr por sus vidas. Porque se viene lo más difícil. No, no. No, no. Falta un poco. No, no. 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 No, tampoco. No, no. No, no. No, no... Hijo de su flora madre Tengo que volver a pasar por aquí Que me hagas el chistecito de nuevo No, para nada No, porque tú vas a... Señor, si prefieras Podríamos venir y visitar a ti Sí Preferiría que no Gracias Hoy se viene A correr por nuestras vidas ¡Corre, corre! ¡No! ¡Aaah! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Jesús, Jesús, Jesús! ¡Dios mío, no! ¡Dios, Jesús! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios santo, por favor! ¡Dime que están las salidas! ¡Dime que están las salidas! ¡No! 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 ¡No quiero volver desde el principio! ¡No! ¡Bendiga casa! ¡Te odio! ¡Ay, yo sabía que esto iba a pasar! ¡No! ¡Ven! ¡Por eso tienen que guardar! ¡Guardar desde ahí! Bueno, ¿qué quieren que les diga? Uno se puede confundir fácilmente No me acordaba cuánto tenía que correr ¡Ay! Cuando regrese ahí los retomo ¡Ya regreso! ¡Muy bien! El regresado está aquí ¡Corre, corre, corre! 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 ¡Corre, hija, corre! ¡El amor a Jesús! ¡No me hagas esto, Dios mío! ¡No me hagas esto! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Hija mía! ¡No! ¡Por favor! ¡Ahora sí! ¡Ahhh! ¡Esa puerta me engaño! Sigan corriendo, no importa lo que pase no harás que mi bebé nazca, no harás que mi bebé nazca, hijo de pruna, no harás que mi bebé nazca, se supone que eso es lo que hace ese brillo, no, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¡Aaah! ¡Ay, mi kokoro! ¡Ay, mi kokoro! ¡Ay, mi kokoro! ¡Ay, necesito un minuto! ¡Solo un minuto! ¡Muy bien! Siga corriendo, siga corriendo, por aquí, no veo nada, me han liado perros, ¡Adiós, güey! Adiós, perrito bonito, ¡Aaah, malditos zancos! ¡Déjenme en paz! ¡Oh, Dios! No veo nada, no veo nada. No veo nada, 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 no veo nada. No veo nada, 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 no veo nada. Esto es momento de aparecer a jugar por esas cosas, creo lo mismo. Ah, y aquí volví, La puerta no parece cerrada Pero no puedo abrir Está oxidada Hijo de su fruna madre Cuidado con el zanco Cuidado con el zanco Cuidado con el zanco Y el perro de la... Perro malvado, no, perro malo ¿Qué es que eres tan malo? ¿Qué es que eres tan malo? ¿Hasta cuándo me van a hacer perseguir monstruos del mal? Déjenme en paz, por favor ¿Un minutito? ¿Me vi esa tónica? ¿Y qué más? Son cartuchas de algo Cartuchas de escopeta Ya que se me fueron todos matando enfermeras Un folleto que anuncia un musical infantil Pero lo visto, lo presentaron en este escenario Ahora el lugar está vacío Pero no me juego lo que sea Que aquel día estaba reposado El folleto de un musicano Me parece muy interesante Aquí vamos a buscar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hey, where are you? El folleto Bla, 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 bla Ah, basta Estas cadenas Cadenitas Cadenitas encontradas Y vamos por el zapato rojo Que va a estar en medio del escenario Un zapato rojo Me podré ir de aquí sin que me quieran matar, ¿cierto? Supondré yo Además de la bebida isotónica no hay nada más ¿No? ¿Solo eso? ¿Para darme algo de vida? ¿Después de que casi muero ahí y tengo que volver? Ok Vamos a regresar Escribando estos No, 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 no es por aquí, no es por aquí ¿Qué es eso? ¿Patricia Estrella eres tú? ¿Se parecía a Patricia Estrella? No, no están Gracias a Dios No están Opciones Objetos Cadenillas Cadenillas Esperemos Esperemos Se habría persigado Bueno No, no están Vamos a acá entonces Una columna no funciona, no me digas Ahora sí He atado la cadena en la columna, esta mitad está bien, pero será mejor que haga algo con la otra mitad Típico, tienes que leer todo lo que te pase aquí Todo lo que pase acá Pero por el amor de Poseidón La puerta no parece ser algo Ahora sí, he atado la cadena en el tirador, muy bien Gracias, Heather Dios mío, a ti tengo que... Yo no nos vamos ¿Dónde está? El... No, ¿dónde está? Charararara Charararara La, la, la Esto que voy a volver Ahora entramos por aquí Tomamos cartuchos de balas ¿Algo más? No, eso es todo Y... Encendemos esta cosa Está para... Encender e interruptar Y la puerta debería salir volando ¡Gracias! ¡Y ahora podemos pasar por aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Douglas! ¡Douglas! ¿Estás bien? ¡Douglas! ¿Estás bien? Se fue la mal... ¿Pero cómo te la robó? ¿Cómo te la robó? ¿Cómo te la robó? Sí, yo también pienso lo mismo que no venga ninguna Sí, yo también pienso lo mismo que no venga ninguna No te preocupes Estoy acostumbrado ¡Oh! ¿Como te hiciste hacer eso para mí? ¿Qué hacer si no me die? ¡Ah! ¿Por qué tienes que hacer eso para mí? Si, harto o harto Que poder puede tener un dios surgido El poder de la maldad Ese poder tiene el maldito engendro Muy cierto Todos pensamos eso, todos pensamos eso, creemos No sé qué tan buena idea, hija mía, pero bueno Ah, niño Tienes un botiquín, ¿por qué no se lo das? ¿Crees que eres Superman o algo? No, 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 no ¿En serio? ¿Te acercas a mi hijo? Ahhhh ¿Qué tío? Dijo que nadie estaba a llorar por ti Ohhhh Ahora ella sabe por qué es un detective ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te apeteór? ¿Por qué te apeteo? No, 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 no Esto o ha permitido No, no, eso no, no ha år Cierrele cheque raro 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 ahí hija eres muy malo todo lo puedes dejar si su padre pudo si su padre pudo, ¿por qué uno no? chicos aprovecho este momento voy a estar subiendo directos por youtube por lo menos día por medio por lo menos voy a intentarlo vamos a ver como resulta estar haciendo directos por youtube no no o suicidate como tú quieras no 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 porque es que está ocultando y tenemos tenemos una cabeza de muñeca y un punto de guardado este símbolo suele aparecer poco natural y extraño aunque aquí es como si encajase pero sigue produciendo mezcalos fríos como si alguien observara dentro de mi cerebro En fin chicos, hasta aquí vamos a dejar el video Les recuerdo que voy a estar haciendo directos por YouTube No estoy muy segura que digas Pero por lo menos es algo para hacerlo más entretenido mi canal Para que llegue más gente también Y bueno, hacer algo distinto para todos ustedes Espero que el video haya sido de su agrado Los quiero mucho Recuerden compartir el video Sí, con todos sus amiguitos por favor Compartan Compartan también la gente nueva que esté llegando Recuerden suscribirse al canal También activen la campanita para que lleguen las notificaciones de mi próximo video Los quiero mucho Recuerden que estamos en cuarentena Usen mascarillas Pónganse guantes cuando vayan a salir Y cuando lleguen a sus casas, quitarse los guantes La mascarilla, si no es reutilizable, la cortan y la botan Y recuerden lavar al tiro su ropa que haya estado expuesta afuera Los quiero mucho Un saludo de Wakanda por siempre Y nos vemos en el siguiente video Adiós